Y si rápidamente vamos a establecer un contacto hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Se va a brindar una importante conferencia de prensa y esto con la nueva posición del COED sobre el Presupuesto General de la República y esto también previo a una reunión que se va a sostener con la Ministra de Finanzas y en este caso también con la Directora de la SAR. Vamos inmediatamente contigo, Alex Cáceres. Algunas inquietudes especialmente... Muchas gracias, Carolina. Escuchamos a don Juan José Lago. Sí, de igual forma, a don Santiago Herrera del COED en esta conferencia de prensa. Dándole pues los diferentes puntos de vista de los diversos sectores que conformamos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y a la vista también de lo que está aconteciendo en el mundo, ¿verdad? Ya que pues, como ustedes saben, se hizo una revisión de nuestro presupuesto. Hay una desaceleración, perdón, del crecimiento de la economía, hay una desaceleración, ¿verdad? Que se ha estimado pues producto de lo que está aconteciendo mundialmente. Estamos a las puertas de una recesión, de conflictos internacionales, que obviamente pues llaman a la reflexión para revisar, tanto pues a nivel del Estado, los ingresos, porque pues la economía del otro año, las expectativas no son halagüeñas, y al mismo tiempo pues las economías de las empresas, ¿verdad? Nosotros ya como sector privado, nuestras empresas están haciendo las revisiones respectivas a los presupuestos internos, al crecimiento que esperamos pues para el próximo año con todas estas consideraciones, ya que pues pensar y hablar nuevamente de un crecimiento del PIB del 3.5%, creemos que tiene que revisarse incluso ese presupuesto de crecimiento que tenemos pues para el próximo año. Bueno, consideramos nosotros como COEP que este presupuesto debe ir obviamente hacia la baja, debe haber pues una concordancia con el crecimiento del país, ¿verdad? Y este año pues tenemos un crecimiento de aproximadamente 3% más menos, lo cual pues se llevó, ¿verdad? Y lleva pues a que el próximo año posiblemente se maneje en niveles similares o posiblemente menos. Así es que como sector privado pues estamos, ¿verdad?, inquietos, vamos a dialogar con las señoras ministras y pues hacerles saber todas estas inquietudes, ¿verdad?, punto por punto, lo que tiene que ver pues con la inversión pública especialmente, con el tema de revisión de exoneraciones, que se habla pues de un gasto tributario ahí, y todos esos temas que el propósito del COEP, como ustedes saben, es promover la inversión, la generación de empleo, y pues incentivar a sectores productivos del país que dan valor agregado y que generan pues a la economía, ¿verdad?, y que son los que producen pues estos impuestos, ¿verdad? Y ahora del tema de la presión tributaria que hay pues en la región, una de las más altas también, tenemos que hablar y considerar todo esto. Bien, lo que está ocurriendo desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con esta posición sobre el presupuesto, se sostendrá dentro de una media hora una reunión con la Ministra de Finanzas y la Directora del Servicio de Administración de Rentas. Estaremos ampliando en horas de la tarde sobre ya las resoluciones acerca del presupuesto. Con este informe voy con ustedes.